Los problemas de ciberseguridad son cada vez más recurrentes en el mundo. Meses antes de la invasión de Rusia a Ucrania, en 2002, se perpetró un ataque cibernético que afectó a más de una decena de sitios gubernamentales en Kiev. Nuestro país no ha estado exento de este tipo de situaciones. En 2015 se intervino la red del Banco de Chile, donde se robaron 10 millones de dólares. En 2022 se logró ingresar a los correos privados del Estado Mayor Conjunto y también al Poder Judicial. Esto se suma a que hace algunas semanas se atacó el sistema de Chile Compra, que generó pérdidas por más de 20 millones de dólares. Durante el primer semestre, más de 4.000 millones de ciberataques se han reportado en Chile, lo que es peligroso considerando que más del 93,3% de las transacciones del comercio se han efectuado este año por canales digitales. La ciberseguridad es una disciplina muy, muy importante hoy día. Si la ciberseguridad no se maneja de manera correcta, ¿cierto? Nosotros estamos expuestos a muchos ciberataques, ¿cierto? Como han explicado en reiterada ocasiones los expertos. El subprefecto, Marcelo Wok, jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Policía de Investigaciones, expuso sobre los desafíos que enfrenta la seguridad en Internet en tiempos de la inteligencia artificial, donde es posible clonar las caras de las personas y también las voces en pocos segundos. Bueno, uno de los principales desafíos es cómo enfrentamos estos sistemas que están revolucionando hoy por hoy la industria, todos los procesos tecnológicos, que es la inteligencia artificial. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que efectivamente la inteligencia artificial puede ser mal utilizada y eso nos preocupa bastante porque si es mal utilizada también tenemos que ver los mecanismos necesarios para generar esos mismos procesos a la inversa. Cómo nosotros protegemos la industria, la organización a través de estos mecanismos de inteligencia artificial. Y eso también nos da cuenta cómo se ha programado la inteligencia artificial porque es lo que no se alcanzó a tocar, pero los sesgos que muchas veces se generan en estos programas. O sea, estamos hablando del dataset de datos que se utilizaron para generar esta programación de inteligencia artificial que ahí también resulta en complejidades porque efectivamente nosotros podemos estar usando un modelo que tiene ciertos sesgos que nos dan una variable de salida que es la que nosotros consideramos como valia y puede estar equivocada. Con el avance de las tecnologías, los desafíos para poder contener los ataques de los ciberdelincuentes son mayores. Con este escenario, tanto las personas como las instituciones deben estar preparadas. Yo creo que el mejor consejo es la educación. Educación en tecnología, la educación digital, la educación. Hablar con la familia, hablar con sus hijos, hablar entre sus hermanos, lo que pasa con respecto a la tecnología, la utilización de la tecnología, las amenazas de la tecnología. Como yo les comentaba, una de las mayores preocupaciones es la persona, porque efectivamente la ciberseguridad no cuida los datos, cuida al final a las personas. En eso se traduce todo este ciclo que uno habla del ciclo virtuoso de la creación de la información, pero la información al final es para las personas. Entonces, eso no hay que perder de foco cuando hablamos de ciberseguridad. El mundo está cambiando constantemente y los peligros a los que nos enfrentamos también. Por ello, el llamado es al autocuidado, sobre todo en materias digitales.